tigre visión no es barajar y dar de nuevo es cambiar de baraja está claro no hay forma que el hincha de tigre piense otra cosa hay que cambiar de baraja estas cartas estos jugadores no están a la altura para pelear lo que tigre tiene que pelear la próxima la próxima parte del año en su mayoría saca los pibes del club saca la gente joven de inferiores y sacalo porque son los pibes futbolísticamente tampoco se salvan de este desastre ninguno nos salvó ni Forklaas ni Tommy Fernández ni Marchese ni ninguno pero comparado con el resto de los jugadores que vinieron por esos puestos me quedo con los pibes mil veces pero con estas cartas con estos jugadores si no hay entre 8-10 incorporaciones de prestigio prestigio categoría si no la pegamos en 10 refuerzos estamos en el horno esto está está clarísimo está demostrado está está a la vista ya está que el técnico no vuelva en conferencia de prensa a hacer declaraciones de rigor que con este plantel estamos para pelear cosas más importantes porque te la entiendo cuando tenés por delante como cuando asumió te entiendo que declares eso como cuando estás por delante un mes mes y medio dos no sé cuánto fue teniendo que trabajar con ellos está bien obvio a nadie nos gusta que somos malos a nadie que no servimos para lo que hacemos a nadie nos gusta y es feo que te lo digan se entienden las declaraciones también quedaría feo que hoy en conferencia de prensa diga eso pero bueno pero cara a cara mano a mano con el presidente con esa con ese consejo de fútbol llamalo como vos quieras que vaya uno a saber si existe que ni siquiera saben los nombres que no saben ni dónde vinieron ni quiénes son dónde trabajaron en qué dónde si hay trabajó en Villa Dálmine dejate de joder en Dálmine en Dálmine boludo en Dálmine pero cuando se sienten en esa mesa busquen sinceridad y digan con este plantel nos vamos a la vez tienen que traer mínimo 10 jugadores de eso que vos decís bueno mira está bien yo sé que es difícil traer jugadores de un presente inmediato bueno porque o están con club no te lo van a alargar pero al menos que en un pasado no tan lejano hayan tenido buenos rendimientos algún jugador que esté en conflicto con algún club que lo tenga que dejar ir y que tenga un presente bueno pero si vamos a traer como trajimos hasta ahora el 2 que descendió el 2 que suplente un equipo de la B nacional que peleó el descenso el 5 y el 8 el mediocampista que pelearon el descenso en Paraguay si vamos a traer esa clase de jugadores estamos en el horno ahora llegó la hora de la verdad aquellos que dudan si está la plata bueno ahora llegó la hora de la verdad vamos a ver si la sacan la ponen y es difícil como te digo encontrar refuerzos es difícil porque lo que te dije antes los buenos están con club porque no se termina el contrato en ningún lado se tiene que rescindir y vos a quien vas a rescindir a los jugadores que no rinden y si no rinden que lo vas a traer acá estamos en el horno estamos complicadísimo y para poder conseguirlo hay que romper la billetera fuerte y según el presidente no se va a endeudar para traer jugadores que tampoco te garantizan nada ¿no? los hinchas viejos de Tigren sabrán que en los 90 con otro otro juego de valores traíamos lo que no podíamos pagar no rendían quedábamos endeudados juicio de acá juicio de allá y no íbamos a la B a la B peligrando ir a la C y todo lo que vos ya sabes porque nada te garantiza nada pero va a ser complicado y la fe y la esperanza en estos jugadores ya se perdió completamente la fe y la esperanza en este técnico está en duda de su capacidad y no te tomes de lo que dicen los medios nacionales y la gente que le tiene bronca al técnico porque viste nada pero ya esa duda la tenemos de origen propio de lo que vimos nosotros y lo que sentimos nosotros y lo que vemos en la cancha que viste de Sebastián Domínguez en todo este tiempo decime la verdad que viste que vimos nada vamos a caer siempre en lo mismo y que cree con estos jugadores con este plantel pero hay técnicos que de la nada te sacan como dicen petróleo de piedras este no 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 lo demostró no vimos pelota parada no vimos lo único que vimos fueron cosas desastrosas no nos podemos quedar con pasajes de fútbol porque está demostrado que no sirven o alcanzan el buen primer tiempo con central allá el buen primer tiempo con River lo mismo que hicimos hoy en el arranque si la fe va a seguir siendo mantenernos en la esperanza de ver lo que bueno que vemos en cada partido en un trayecto que uno dice primer tiempo pero fueron 30 minutos en algunos menos partidos duran 90 minutos y hoy en categoría en resultado y en todo lo que vos quieras estamos peleando palmo a palmo con muchos metían a Riestra Riestra le ganó a San Lorenzo Riestra le ganó a River hoy así que con central Córdoba con Atlético Tucumán con Sarmiento que hoy le ganó a Estudiantes que el otro día casi le gana a San Lorenzo en el nuevo gasómetro que ya incorporó tres o cuatro jugadores mientras nosotros mientras nosotros seguimos durmiendo en los laureles yo esperaba hoy irnos con un triunfo que si te ponías fijamente o seriamente a pensarlo no iba a cambiar nada el concepto pero bueno al menos al menos te ibas con tres puntos más con otras sensaciones pero nos vamos nos quedamos y tenemos por delante un mes dos hasta que se cierre el libro de pases cagado en las patas porque hoy vemos la B vemos Nacional B como el único destino yo te decía el otro día que parecemos que estamos en el Titanic en un barco de estos que no lo podés enderezar de un momento al otro da la sensación que estaba el técnico los dirigentes van a estar ahora queriendo doblarlo pero viste eso no lo doblás al toque y vas derecho vas derecho vas derecho contra el A vas derecho contra la B Nacional vas derecho nos genera mal humor nos genera sentirnos para la mierda durante toda la semana nos genera de todo pero a nosotros nosotros el otro día cuando el arquero este Tagliamonte se fue ahí no voy a decir que se fue a festejar pero nada salió cagándose de risa riéndose mientras estamos todos destruidos yo sé que no tiene nada que ver que son seres humanos pero bueno date cuenta date cuenta que no van a sentir lo que sentís vos lo que sentimos lo que siento yo lo que sentimos nosotros los hinchas de tigre nadie son ave de paso son ave de paso y en ese ser ave de paso nos están cagando en la cabeza nos están mandando a la B y hoy lo ganábamos veníamos entre comillas bien aunque ya Belgrano empezaba a merecer el empate pero bueno como te empata como te empatan dos jugadores tirados en el piso dos jugadores que pedían asistencia el árbitro que da continuidad Garay lo monas que carajo hicieron que pensaron que había cobrado algo que iban a detenerlo pase atrás displicente el otro pensando otra cosa González Metile que le roba la pelota de atrás le queda le queda suave ya está ya está ya está amargarnos por por el gol ya está no iba a cambiar mucho pero es como que que hubiese sido otra cosa no lo quiero aburrir más con la catarsis porque después quedan muy largos los videos y demás pero está claro como dije a la intro y como se va a llamar el título cuando haga el recorte de este video no es barajar y dar de nuevo es cambiar la baraja tan simple como eso y lamentablemente la baraja que se puede cambiar es solamente la de los jugadores tal vez la del técnico porque en esa vorágine de ver lo que pasó durante todos estos seis meses llegamos a la conclusión de que este plantel no va para más y en este poquito que está Sebastián Domínguez no podemos llegar a la conclusión de que no sirve que se tiene que ir pero casi casi porque vamos a necesitar un técnico bicho un técnico que sepa un técnico que explote al 100% a los jugadores cosa que no hizo cosa que no hizo es rezar es esperar que la dirigencia acierte que el técnico se ilumine y que los jugadores vayan por el mismo camino es simplemente encomendarnos al señor y esperar que pase lo que queremos que pase pero está claro que no no podemos ser optimistas y deberíamos serlo porque falta mucho y ahora porque estoy caliente y demás seguramente cuando pasen los días y empieces a escuchar el primer nombre que llegue quizás cambia la cuestión porque así somos porque como alguien dijo ahí durante la transmisión me ilusioné con los primeros minutos de Tigre nos ilusionamos con lo que pasó en River en Central con poquito nos ilusionamos y entonces por ahí te vuelve un Hanson que se yo no se viene el que a vos te guste que venga y entonces voy a decir bueno no puede ser y ojalá que que arranquemos cuando vuelve al campeonato con un plantel muy distinto y con jugadores que se rompan el culo por estos colores cosa que no pasa y que muchas veces viene atado de lo emocional ¿no? porque es difícil sacarte esta mochila que vos mismo te das cuenta que no la puedes llevar así que gente nada no vamos para la mierda vamos a llamarle vacaciones en este receso a reflexionar a estar nada pendiente del milagro porque hoy es el título que le podemos poner pendiente del milagro para no descender tan simple como eso muchísimas gracias a todos los conectados muchísimas gracias por los comentarios aquellos que se enojan cuando empiezo a divulgar en el relato bueno está todo bien ya está hoy con la musiquita que no sé por qué pasó a veces pasa cosas que pasan viste uno no entiende no entiende bien todo me voy abrazo matador nos reencontramos seguramente en Tigrevisión ok para Facebook Twitter TikTok Instagram X más que Twitter en este mismo canal iremos a ver si con tiempo ahora que me quedé sin laburo para colmo eso renunciar laburo así que no sé si voy a poder juntar la guita para seguir haciendo esto cuando ahora vengan los los aumentos y demás así que no sé está en el horno deprimido por la vida por Tigre por todo por todo no da para más esto no da para más lamentablemente nos vamos se trata en la producción gracias esta temporada sentí tigre sentí Tigrevisión no da para más no da para más no da para más CC por Antarctica Films Argentina